¿Qué es el emprendimiento de la provincia? A partir de una formación de excelencia de nuestros ámbitos académicos, el resultado es esto que hoy le estamos viendo acá, una empresa que genera innovación, que genera tecnología de punta, que genera herramientas muchas veces únicas en el mercado y reconocidas también a nivel global. Viveo es una empresa que tiene un ADN innovador, nos dedicamos a todo lo que es el diseño de productos y de sistemas innovadores. El punto diferencial de Viveo como empresa y su punto competitivo más importante es que nosotros tenemos ese A-Team, le digo yo, es ese equipo ideal que puede desarrollar un producto desde su comercialización y hacerlo realidad. Lo que nosotros desde el gobierno de la provincia a partir de la gestión del doctor Mansur estamos haciendo es trabajar esto también con el Ministro de Educación, con el Laboratorio de Robótica, con la gente de Ciencia y Técnica, con la ley del FONSOFT, con la misma gente del Cluster del Software. Bueno, tratando de que todo el sector también, incluso desde los niños y los jóvenes, se inserten en este tema. Y esta es una empresa de característica familiar y hoy la hemos querido visitar fundamentalmente para brindar nuestro acompañamiento, nuestro apoyo. Demuestra la decisión que hemos tomado con el gobernador desde el primer día que nos hicimos cargo en el gobierno, como es el hecho de interactuar permanentemente el sector público provincial, conjuntamente con todo lo que es la actividad económica privada en la provincia de Tucumán. Bueno, esta es una empresa que nosotros desde el Ministerio hemos tomado vínculo no hace tanto tiempo, digamos, y que hemos invitado a participar en misiones comerciales. Hemos recibido mucha ayuda del gobierno en lo que ha sido la parte de inclusión en ciertas misiones comerciales que hemos hecho con el gobierno. Eso nos ha abierto puertas para hacer vínculos con otras asociaciones en otros países y que la verdad que el progreso va mucho en esa línea. Así que nos interesa muchísimo seguir recibiendo esas invitaciones. Y esto es trabajo y hay que seguir estimulando esto y hay que coordinar los esfuerzos y trabajar en forma conjunta el gobierno, el ámbito académico en la formación del recurso humano y en este caso emprendedores. Es otra forma de atraer inversiones, otra forma de generar cada vez más trabajo.